Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal una semana más. Gracias por entrar, gracias a ver mis vídeos. Si eres nuevo aquí te animo a que te suscribas, a que le deis a like, a que le deis a me gusta, a que compartáis el contenido del canal. Aquí tenéis tutoriales, lecciones de bajo, tenéis análisis de instrumentos, de bajos, de amplis y demás. Deciros también que ya está abierta mi página web, francesbosca.com, os dejo aquí abajo el enlace para que entréis. Ahí tenéis lecciones para descargar, tenéis lecciones gratuitas, lecciones de pago muy completas, personalizadas. Tenéis un montón de cosas, estoy muy contento de abrir mi página web al fin. Ya está abierta, animaros a entrar, francesbosca.com. Hoy me gustaría para el vídeo de esta semana, traeros un análisis y una presentación de un bajo que me acaba de llegar. Se trata de un Siri Marcus Miller V7 Vintage de segunda generación. Aquí está. Me habéis preguntado mucho por estos bajos, por la diferencia de la segunda generación a la primera. Hoy las vamos a ver. Paso a describiros primero el bajo. Tenemos la típica pala de Siri Marcus Miller aquí. No sé si la veis. Se ve ahí perfectamente con los clavijeros, los mismos que llevaba el V7, el de primera generación. Los clavijeros funcionan muy muy bien. Tenemos un mástil de arce, mástil de arce, muy muy finito, muy cómodo, estilo 70, muy muy cómodo de tocar. Tenemos una sejuela de hueso. Este tiene 20 trastes, 21 trastes. Los trastes, el diapasón es de arce también, este es el de diapasón de arce. Los trastes son más pequeños que los de la anterior generación, que los del V7 de primera generación. Estos son un poco más pequeños, aquellos eran medium y estos son small, son más pequeños. Esta es una de las diferencias del de primera y segunda generación. El trabajo del diapasón también es mucho más fino, está mucho mejor hecho. Está más currado el trabajo del diapasón. También tenemos un tensor nuevo aquí. Como veis, se nota un mejor trabajo en el diapasón. El diapasón es mucho más cómodo. El mástil es mucho más... Mucho más estable. Se nota mucho más cómodo. Este sonido es el setentero total, ahora lo veremos. Después tenemos un bending, un bend por todo el... creo que se dice así, bending o bend. Luego siempre me corregís en los comentarios. En negro, estilo setenta total, típico estilo de los años setenta a tope. Y los trastes van encastados en el mástil, o sea, en el diapasón, en este bending. No sé si lo podéis apreciar, supongo que no lo podréis apreciar. Pero los trastes van encastados en el diapasón y es una auténtica pasada. El trabajo es fino, fino de verdad. La unión de cuerpo... Esta es otra de las diferencias del V7 de primera generación. La unión de mástil y cuerpo es perfecta. Como siempre en los V7, la construcción de estos bajos es exquisita, es muy muy buena. La unión es perfecta con su placa con Marcus Miller aquí. Cuatro tornillos, típico clásico de Jazz Bass. Otro cambio en cuanto al V7 de primera generación. Este lleva las pilas con una chapita de madera aquí detrás. El otro llevaba las dos cajitas estas de plástico. Este lleva una chapita de madera con el logo de Sire ahí. Muy bonito, muy bien trabajado. Tenemos un cuerpo de freno del pantano. Cuerpo de mucha calidad. No me atrevería a deciros... Creo que es de una pieza entera. El cuerpo no es de dos piezas, ni de tres piezas, ni nada de esto. Dos piezas es que va cortado por aquí y las juntan. Tres piezas es que lleva una pieza central y las dos alas pegadas. No, este creo que es de una pieza entera porque no he conseguido ver la unión. No, no, no se ve. Yo me arriesgaría a decir... Me arriesgaría a decir que es de dos piezas o de una pieza. No lo sé seguro. Ahora creo que sí que le veo la rayita. No sé deciros seguro si es de dos piezas o de una, ¿ok? No me atrevo a deciroslo seguro. Un cuerpo de freno del pantano con una veta espectacular. Súper bien construido con sus rebajes aquí. Muy V9 esto. Por delante tenemos el golpeador negro. Típico. No puedo... Es superior a mí tocar el slap con este bajo. Superior a mí. El golpeador negro de plástico. El puente es el puente vintage. No es el puente del V7 normal porque este es el modelo vintage. Aunque sea de segunda generación, es el modelo vintage que es el que a mí me gusta. A mí me gusta mucho el modelo vintage. Puente vintage con sus selletas individuales tipo Jazz Bass. Con las ranuritas rollo 60, los bajos de los 60. El puente la verdad es que no se ve muy, muy bueno. El puente igual en un futuro lo cambio, pero por ahora cumple su función y va perfecto. Las pastillas. Las pastillas aquí cambian también. Sire Marcus Miller ponen las pastillas. No sé si lo apreciáis ahí. Sire Marcus Miller. Las pastillas, según he leído en la web de Sire, las han bobinado, las han construido para que parezca que el bajo tiene un tono más clásico, más antiguo. A mí sí que me lo parece, a mí sí que me parece que tiene un tono más vintage, más 70. Sí que me parece que tiene un tono más vintage, ¿vale? Vintage, más vintage. El bajo es fabricado en Indonesia, se me olvidó decirlo, Made in Indonesia. Las pastillas las han cambiado, son diferentes respecto al V7, creo que han mejorado. A mí me gusta más el sonido. Yo tengo un V7 también, de los primeros que se hicieron. El circuito es el mismo que llevaba. Circuito brutal, el Marcus Elite X3. Es un circuito que funciona muy bien, que te ofrece un millón de posibilidades, que en activo el bajo gana mucho en posibilidades y en tono. Ahora vemos, ahora os toco algunos sonidos diferentes. Los agujeritos para meter las cuerdas aquí, a través del cuerpo también. El bajo, en general, la construcción es muy buena. No tiene fallos de construcción, no tiene fallos que digas, oh, ¿esto qué es? No, 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 el bajo está súper bien construido, es súper estable. Yo ahora mismo tengo las cuerdas a 2 milímetros de altura, me llegaron un poco altas. Y yo las subí y las tengo a unos 2 milímetros de altura y la verdad es que el bajo es súper estable y se comporta súper bien. Y yo estoy súper, súper contento con el bajo. El tema del sonido, vamos a ver. Esto del sonido es muy... Depende mucho del bajo, de las maderas, de la construcción del bajo. Cada bajo, aunque sean iguales en maderas, puede sonar diferente al otro. Aunque tengan las mismas maderas y estén construidos en el mismo sitio, igual. Cada bajo puede sonar diferente. Entonces, a mí el tema del sonido, yo lo que he notado en el modelo, en este modelo en concreto... Es que suena más setentero, más vintage. No sé si será, yo tengo el cinco cuerdas, el que yo tengo es el V7 normal, no es el vintage. Entonces, igual tiene algo que ver con eso también. Me gusta mucho el sonido de este. El del otro también, pero este me gusta... Me gusta mucho. Me gusta mucho ciertos aspectos de su sonido. Y también me gustan ciertos aspectos del sonido del otro, ¿no? Para muestra un botón, voy a mostraros un poco. Voy a tocar un poco, a jugar un poco con la electrónica. Primero voy a tocar en pasivo. Como veis, ha bajado bastante el volumen. Tienen un... Tienen una rosquita adentro para ajustar el volumen del activo y del pasivo y dejarlos iguales. Voy a tocar un poco, por ejemplo, con la pastilla... Sabéis que con el pasivo solo se te quedan los activos, los potenciómetros de... Solo se te quedan funcionales los potenciómetros del volumen, del tono y del balance. Todo lo demás estaría anulado porque es del previo. Los controles de previo son igual que en el V7 de primera generación. Volumen, tono, balance de pastillas aquí, agudos, medios, control paramétrico, semiparamétrico de medios y graves. Y este switch d'aquí es para el activo-passivo. Ahora mismo no tengo un passivo, ¿vale? Y con la pastilla del... Con la pastilla del... 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 Del mástil, perdón. A ver si consigo el volumen dejarlo... Como veis tiene un sonido bastante, bastante equilibrado. Le voy a quitar el tono y voy a tocar con el slab. Como veis el sonido es muy equilibrado. En fingerstyle... Del... 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 Esto con la pastilla del mástil sin tono, ¿ok? Voy a darle el tono y le voy a poner la pastilla de las dos pastillas a la vez, la del mástil y la del puente. Como veis aquí ya, con el slab, ya gana en un sonido jazz bass de los 70, pero como verdaderamente gano este bajo es en activo, ¿ok? Le voy a bajar un poco el volumen. Ahí está el inactivo, ¿vale? Sigo en pasivo. Voy a tocar ahora fingerstyle con dedos. Las dos pastillas a la vez, ¿eh? Me gusta mucho el sonido porque saca ese gruñido de grave, de medio grave, ¿no? Y me gusta bastante. Y ahora voy a ponerle la pastilla del puente solo, ¿ok? La pastilla del puente en pasivo, con el tono abierto y el volumen a toda vida ya, que decimos aquí, ¿vale? Ahí está. A mí me gusta mucho el sonido de la pastilla del puente. Y tocar encima de la pastilla del mástil con el sonido todo balanceado a la pastilla del puente también me gusta mucho para walking. Me encanta. Me encanta el sonido, el sonido ese. Después, otro sonido que me gusta mucho. Estamos tocando en pasivo, ¿ok? Otro sonido que me gusta mucho es toda la pastilla del puente y sin tono. El tono se lo quitamos todo. Me gusta mucho, suena muy pasto... ¿cómo se diría? Pastorius saniano. Me encanta como... como suena. Ahora, pasamos a activo, para que veáis como en activo la cosa se pone más... se pone más dura. Cuidado, porque esto tiene una piña que... En activo nos encontramos con ese sonido setentero. En pasivo también lo tiene, ¿no? Igual no se aprecie, no lo apreciéis del todo, pero en pasivo también lo tiene. Pero en activo gana esa excitación de graves y agudos, junto con los medios, gana mucho en sonido setentero. Sonido, sonido, Marcus Miller. Sonido, Marcus Miller total. Estaba el otro día intentando tocar... bueno, escuché un tema y estaba intentándolo sacar en un ensayo. No, no, no tengo currado el double thumb, tengo que currarlo más. Como os decía, ganamos ese sonido setentero. Las dos pastillas, se están tocando las dos pastillas balanceadas, ¿vale? Voy a balancear, si me sale a balancear todo al mástil. Slap. Me gusta mucho el sonido en activo de este bajo. A dedos. Voy a tocar una línea de James Jameson, de un tema... What's going on? Un poco de esa línea. Todo a la pastilla del mástil, ¿ok? Dereba un poco la línea de James Jameson, de unобразito. Tres uno de los híbreros. Tres uno de los híbreros. Tres uno de los híbreros. El metrónomo automático que escucháis es mi pie, ¿vale? Muy guay, me gusta mucho el sonido. Igual estaba un poco pasado de volumen. Con las dos pastillas a la vez, finger style. Ahí está, suena muy muy setentas. Con las pastillas, la pastilla es solo del puente sin el tono. ¡Gracias! Ahí está, ¿vale? Al tener tantos controles, tienes muchas posibilidades en cuanto a sonido, ¿vale? Y yo he estado trasteando mucho los sonidos sin medios y todos los sonidos me gustan como suenan. No tiene un sonido que diga, ¡qué malo! Todos los sonidos me gustan como suenan. Este, por ejemplo, para reggae o algo así. Todos los sonidos me gustan como suenan. Yo os invito a que lo trasteéis, a que juguéis con el previo, a que aprovechéis el previo al máximo. No vale de mucho tener un previo tan completo y no utilizarlo. Bueno, en definitiva, este es el Sire V7 Vintage en color natural. Segunda generación. Sobre 600 o 700 dólares de bajo. Bajo que vale mucho la pena. No me gusta recomendar, no recomendar, pero de verdad, ya se va, total. Os recuerdo que mi página web ya está abierta, francesbosca.com. Os dejo enlace aquí abajo. Entrar, mirar mis lecciones. Hay lecciones gratuitas, hay lecciones de pago, hay de todo. Ahí podéis conocerme un poco más. Os invito a que entréis. Y os invito a que compartáis y que le deis a like y que os suscribáis a mi canal de YouTube. Os mando un abrazo a todos. Gracias por verme. Sire V7 de segunda generación. Bye. No. Gracias por ver el video.